El tema que me habéis puesto que es bastante ambicioso, los retos que tiene la sanidad en el futuro, alguno que otro hay. ¿Cuáles son los retos globales en temas de salud? Un tema que si siempre es candente después de una pandemia es absolutamente imprescindible. Para hacernos una idea un poco del contexto a nivel mundial, porque los temas de sanidad, como en casi todos, somos muy localistas, muy de nuestro país y no tanto de lo que puede pasar en el mundo y hay que tener una opinión muy amplia. Como me ha dicho antes el doctor Aragón, yo soy el director médico de un hospital cooperativo privado en Madrid, la HLA, un hospital en el secretario de Moncoba, que forma parte de una red de otros 18 hospitales de la misma compañía. Pero además de eso, como somos una cooperativa, pues tengo la suerte de presidir la Organización Internacional de Cooperativas de Salud y representando a los sectores, soy miembro del Consejo de Administración de la Directa Cooperativa Internacional. Y eso sí que da una visión muy global del mundo y de los diferentes problemas a los que nos enfrentamos. Que si bien hay algunos que son globales, algunos son muy, muy específicos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la sanidad? Podemos decir que, de manera genérica, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, publicó una lista con lo que consideraba los 13 desafíos que amenazaban la sanidad en el planeta para esta nueva década que empezaba entonces. Bueno, como saben, con fecha límite, los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030 se acercan tan rápidamente, pues la Asamblea General de Naciones Unidas puso en valor que debería ser una década dedicada a la acción. Es decir, yo creo que el tiempo quizá de hablar y de debatir no es que se haya acabado, pero yo creo que ya toca empezar a hacer porque se nos está acabando el tiempo. ¿Y qué desafíos fue los que identifico? Bueno, pues el primero era poner la salud en medio del debate climático. Evidentemente, la crisis climática es una crisis de salud. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el ejemplo que les pongo en la diapositiva dice que la contaminación del aire mata aproximadamente a unos 7 millones de personas cada año. Además, el cambio climático provoca desastres naturales extremos, aumenta la desnutrición y alimenta la propagación de enfermedades infecciosas como la malaria, pero podríamos hablar de muchas otras como el dengue, porque los mosquitos están modificando su zona de hábitat y subiendo a zonas que antes se consideraban más templadas. Las mismas emisiones que causa el calentamiento global son responsables de más de una cuarta parte de las muertes por ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas. Fíjense si es ya una cantidad respetable e importante como para ponerlo en valor. Y creo que los líderes, tanto del sector público como el privado, deben trabajar juntos para limpiar nuestras áreas y mitigar todas estas series de problemas que nos están causando. Esto, como verán, entronca mucho con el concepto de la One Health, es decir, el concepto de la salud humana, animal y ambiental, porque evidentemente están absolutamente interrelacionadas y mucha de la salud de las personas depende no solo de la salud de los animales, que también del uso o el mal uso de antibióticos, pero también del medioambiente que puede originar graves afectaciones de salud. El segundo desafío es hacer la atención, que la atención médica sea más justa. Bueno, las brechas socioeconómicas, que son cada vez más persistentes y crecientes, producen grandes diferencias en la calidad de salud de las personas. De hecho, hay un dicho que dice que tiene más que ver en la salud de una persona con su código postal que con los factores de oligo cardiovascular. Y no solo hay una diferencia de 18 años de esperanza de vida entre los países ricos y pobres, sino una marcada brecha dentro de los mismos países e incluso dentro de las ciudades. Un poco a lo que me refería previamente. Mientras tanto, el aumento global de las enfermedades no transmisibles tiene una carga desproporcionadamente importante para los países con unos bajos y medianos ingresos y puede agotar rápidamente los recursos de los hogares más pobres. Todo esto hace que la injusticia y la brecha socioeconómica sea cada vez más importante. Porque si a países con muy bajo nivel de desarrollo y con unos sistemas sanitarios bastante precarios ligados a enfermedades infecciosas endémicas se le asuman las enfermedades no transmisibles como una pandemia de riesgo cardiovascular, cáncer, obesidad, diabetes, evidentemente van a hacer que colapse los sistemas sanitarios. ¿Qué debemos hacer? Pues evidentemente tenemos que intentar reducir la desigualdad en atención de salud mejorando la gobernanza sin duda y la gestión de los servicios sanitarios públicos y privados. Y en esto sí que hago un especial hincapié porque creo que los políticos, depende mucho de los países, pero yo creo que hay que dejar el sofisma y el populismo de público-privado. Porque hay que dar sanidad y calidad a la población independientemente de la propiedad, ya sea pública o privada, que eso es cuestión de llegar a acuerdos económicos entre gobiernos y empresas. El siguiente desafío es ampliar el acceso a los medicamentos para que se hagan una idea. Alrededor de un tercio de las personas en el mundo no tienen acceso a dichos medicamentos o vacunas o herramientas de diagnóstico o a otros productos de salud esenciales. Este bajo acceso a productos de salud puede poner en peligro no solo a los pacientes, sino aumentar las resistencias a los antibióticos. Los medicamentos y otros productos de salud son el segundo gasto más grande para la mayoría de los sistemas de salud, después del personal sanitario. Y el componente más importante es el gasto privado en salud tanto en los países con ingresos bajos y mediados. Por eso creo que es absolutamente imprescindible ampliar este acceso. El siguiente desafío que le identifico puede tener las enfermedades infecciosas. Esto es quizás lo más conocido, que patologías infecciosas como el virus de la inmunodicinidad humana, la tuberculosis, hepatitis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas y las infecciones de transmisión sexual, pues matan a unos 4 millones de personas al año en su mayoría de países pobres. Al mismo tiempo, las enfermedades que pueden ser prevenidas mediante vacunación continúan matando porque esa vacunación no llega a toda la población. ¿Y cuáles son las causas de esta situación? Pues básicamente una insuficiente financiación y la debilidad de los sistemas de salud en los países endémicos, junto con la falta sin duda de compromiso de los países ricos. Y claramente existe una necesidad urgente de que la voluntad política y la financiación se pongan en valor para financiar los servicios esenciales de salud. También es necesario fortalecer los sistemas de vacunación y concentrar todo este trabajo en disminuir la resistencia a los antibióticos, que es algo que en muchos países del mundo estamos viviendo y que estamos intentando controlar con programas específicos para disminuir la resistencia por mal uso de antibióticos o por una deficiencia en la microbiología y en qué antibiótico utilizar solo cuando es necesario. Pero es verdad que no salen al mercado ni se investigan tantos medicamentos como serían precisos para los nuevos escenarios y está claro que igual que hemos sufrido una pandemia pues empieza a haber algunas bacterias y superbacterias que son resistentes a muchos de los tratamientos antibióticos. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente la siguiente fase es invertir en investigación y en el desarrollo de nuevos diagnósticos, de nuevos medicamentos y de nuevas vacunas. Incluso, si se puede encontrar, aparte de un uso racional de antibióticos, podríamos continuar investigando para conseguir antibióticos mejores o más indicados para diferentes tipos de gérmenes que no utilizar algunos de amplio aspecto que lo que van a hacer es aumentar la resistencia. Otro de los desafíos es una pandemia inevitable. Fíjense que esto está escrito, como decía, a primeros del año 2020. Nadie sabía lo que se iba a venir encima. Y sin embargo, si lo leo, van a ver que definía muy bien lo que iba a pasar en breve. Dice, cada año el mundo gasta mucho más en responder a brotes de enfermedades, desastres naturales y otras emergencias de salud en prepararse para afrontarlos y prevenir. Una pandemia de un nuevo virus altamente infelicioso en el aire, muy probablemente de una cepa de gripe a la que la mayoría de las personas carecen de inmunidades inevitables. No se trata de si otra pandemia atacará, sino de cuándo y cuánto atacará, ya que se extenderá rápidamente y potencialmente amanecerá millones de vidas. Fíjense si está describiendo sin saberlo la pandemia por coronavirus, que evidentemente no era un virus de la gripe, pero en casi todo hace todo de lleno. Pero es que además enfermedades transmitidas por vectores, como decía antes, como el dengue, la malaria, el zika, el chikungunya y la firma amarilla se están extendiendo a medida que las poblaciones de mosquitos se están moviendo a nuevas áreas avivadas por el cambio climático. Esto evidentemente tiene, cuando habla alguien de los desafíos, estamos aquí viviendo uno que por desgracia hemos tenido que vivir en primera persona y que lamentablemente con el paso del tiempo se volverá a repetir. Lo que no sabemos es con qué periodicidad, pero quizá aquí sí que habría que hacer hincapié en que una vez afrontada y superada la pandemia de COVID-19 deberemos de tener mecanismos que nos preparen para afrontarlo y para prevenirlo de una manera mucho más eficaz y más eficiente de lo que lo hemos hecho. Otro de los 13 desafíos es asegurar que los alimentos y los productos saludables lo sean así para todo el mundo. Evidentemente la falta de alimentos producimos alimentos inseguros y las dietas que son poco o nada saludables son responsables de casi un tercio de la carga actual mundial de enfermedad. Al mismo tiempo, a medida que las personas consumimos alimentos y bebidas con un alto contenido de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sal, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta están aumentando a nivel mundial. El consumo de tabaco, por otro lado, está disminuyendo en algunos lugares, pero está aumentando en la mayoría de los países mientras acumulan pruebas sobre los riesgos para la salud de los cigarrillos electrónicos, que son los famosos vapeadores y que son un gran problema de salud porque no van a mejorar en absoluto el pronóstico. Por ello, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que desarrollar políticas públicas basadas en la ciencia, inversiones y reformas en los sectores privados para remodelar los sistemas alimentarios y proporcionar dietas saludables y sostenibles. Esto es evidente y lo va a entender todo el mundo, por lo menos en Europa es más barato comer comida rápida o comida basura que comer alimentos frescos y saludables y más todavía se llevan la etiqueta de ecológicos que son absolutamente en algunos casos predictivos. El siguiente desafío es invertir en las personas que defienden nuestra salud que creo que es algo que se ha puesto en valor durante la pandemia pero que luego se ha olvidado con una rapidez estrena. Evidentemente hay una falta de inversión crónica en la educación y en el empleo de trabajadores de la salud junto con una falta de un salario digno que ha provocado escasez de trabajadores en todo el mundo y que pone en peligro esto, pues todos los servicios de salud y la asistencia social y los sistemas de salud sostenible. Evidentemente parece más difícil de hacer que de proponer pero por ejemplo en España después de la pandemia ha habido trabajadores sanitarios que han abandonado el campo de la sanidad porque bueno fue muy estresante y quieren una vida más tranquila pero es verdad que hay una falta de inversión crónica y una falta de un salario digno que hace que no sea tan atractivo como otros sectores y yo creo que ahí evidentemente hay mucho que hacer y esto sí que depende de cada país y del grado de desarrollo que cada uno tenga. El siguiente desafío es proteger a los adolescentes ¿por qué? Porque más de un millón de adolescentes entre los 10 y los 19 años mueren cada año. Las principales causas de la muerte en este grupo de edad son las lesiones en la carretera o los accidentes de tráfico el VIH el suicidio y las denuncias de las vías respiratorias e infectivas y la violencia intercés humana. ¿Cuál es el objetivo? Pues promover la salud mental de los adolescentes y prevenir el uso de drogas alcohol autolesiones y violencia interpersonal así como darle a los jóvenes información sobre la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual anticoncepción y atención durante el embarazo y parto. Evidentemente necesitamos actuar a este nivel porque sobre todo lo que estamos reviviendo después de la pandemia en los países de Europa es una alta incidencia de problemas de índole psiquiátrica en adolescentes que debemos de poner remedio. El décimo desafío sería ganarse la confianza pública la confianza evidentemente nos ayuda a determinar si es probable que los pacientes dependan de los servicios de salud y sigan los consejos de un trabajo sanitario en torno a temas como pueden ser las vacunas tomando medicamentos o sanitario anticonceptivos. La salud pública se ve comprometida por la difusión incontrolada descontrolada de información errónea que se produce a través de las redes sociales así como por la erosión de la confianza en las instituciones públicas. El movimiento contra la vacunación ha sido determinante o importante en el aumento de muertes de enfermedades prevenibles y muchas de estas noticias son noticias fake news o son bulos promovidos por intereses bastardos por decirlo de alguna manera que hay gente que le da pábulo y que creen que es verdad solamente porque no leen en un medio y parece que las instituciones públicas y que los profesionales les estamos engañando. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente fortalecer sin duda la atención primaria para que los pacientes y las personas puedan acceder con mucha facilidad a los servicios que sean efectivos y asequibles de personas que conocen y en las que confían en sus propias comunidades que yo creo que en buena parte lograrían vencer este problema. El décimo es el uso positivo de nuevas tecnologías evidentemente no hay más que decir que las nuevas tecnologías están revolucionando nuestra capacidad para prevenir y agnosticar y tratar muchas enfermedades sin duda yo siempre digo que la inteligencia artificial el machine learning todas estas nuevas tecnologías que no es que vengan sino que en muchas ocasiones ya están aquí y han venido para quedarse nos van a hacer que la medicina cambie un poco el paradigma de pasar de ser como los hospitales o básicamente centros de curación a centros de prevención y claramente esto va a requerir el concurso de los propios pacientes y el empoderamiento de los mismos con un mecanismo de conexión como son los wearables las APT que van a poder dar información en tiempo real a los médicos del estado físico de sus pacientes por ejemplo la edición del genoma la biología sintética y las tecnologías de salud digital como la inteligencia artificial que mencionaba previamente nos pueden ayudar a resolver muchos problemas pero evidentemente también nos van a plantear nuevas preguntas y retos que debemos monitorizar y sobre todo regular evidentemente en este campo como en casi todos en los que avanza tan rápidamente los cambios o las tecnologías van muy por delante de la legislación y de la regulación y evidentemente pues hay que tener un compromiso ético y bioético para su utilización lo que está claro es que sin una comprensión mucho más profunda de las implicaciones éticas y sociales de estas nuevas tecnologías que incluyen incluso la capacidad de crear nuevos organismos podría dañar no solo las personas a las que en teoría debería ayudar el duodécimo es proteger a los medicamentos que nos protegen bueno antes lo he esbozado un poquito pero hablamos de las resistencias antimicrobianas que evidentemente están amenazando con enviar a la medicina moderna a décadas anteriores a la era en que no se habían descubierto los antibióticos cuando incluso cualquier cirugina de lo más banal era muy peligroso el aumento de las resistencias se debe a una serie de factores que se han unido para crear una situación aterradora la prescripción y el uso no regulado de antibióticos la falta de acceso a medicamentos de calidad y asequibles la falta de agua limpia se han metido higiene y la presión de contraindicaciones es decir la tormenta perfecta para que se puedan desencadenar y el último de los desafíos es mantener la atención médica limpia que básicamente habla de que uno aproximadamente uno de cada cuatro establecimientos de salud en todo el mundo cada vez los servicios básicos de agua cuando hablamos desde la perspectiva de cada país esto nos parece imposible en algunos casos pues no lo es los servicios de agua saneamiento de higiene son absolutamente críticos para un sistema de salud que funciona y la falta de estos elementos básicos nos conduce a una atención de muy baja calidad y una mayor probabilidad de infección para pacientes y trabajadores de salud pero es que a estos desafíos de la sanidad que decía antes que había hecho la Organización Mundial de la Salud el Instituto for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en los Estados Unidos publicó un informe en el que daba cuenta de 11 retos a tener en cuenta solamente para el 2023 y por eso como es tan actual quería traerlo estos son mucho más específicos quizás no son tan globales pero el primero de ellos es la COVID persistente algo de lo que hace tres años nadie hablaba con este nombre a quien nos referemos pues a un conjunto de síntomas de carácter crónico que aparecen en algunos pacientes después de una infección inicial por el SARS-CoV-2 y que pueden tener un alcance respiratorio neurológico motor e incluso psiquiátrico el siguiente de los de los retos desafíos sería a los problemas de la salud mental que antes ya es 12 con una carga para las ansiedades que ha venido creciendo en las últimas décadas en todo el mundo y cuya prevalencia y gravedad se ha visto incrementada por el impacto de la pandemia circunstancias que se está viendo prácticamente en todo el mundo en tercer lugar los efectos para la salud del cambio climático que como veíamos también coincide con los de la OMS que es uno de los grandes problemas de nuestra edad para el que las sociedades no parecen dar con las soluciones o hablan mucho de las soluciones pero no se ponen en práctica pero fenómenos como las inundaciones la soledad de calor los incendios forestales ahora mismo hay uno en Canadá que está siendo muy incluso el humo está llegando a Estados Unidos o daño a cultivos tienen efectos muy diversos y muy devastadores para la salud de quienes los sufren el cuarto puesto lo ocuparían las enfermedades cardiovasculares que son en la actualidad la mayor la causa principal de mortalidad en todo el mundo pero un aspecto muy muy interesante es que en su mayor parte son prevenibles por lo que hacer énfasis en su abordaje desde el ámbito de la salud pública puede marcar una gran diferencia que encaja perfectamente con lo que decía antes del cambio de paradigma de medicina curativa a medicina preventiva después de esto nos encontramos con las infecciones del tracto respiratorio sub e inferior las que están produciendo graves brotes evidentemente muy condicionados por el declive que propiciaron las medidas preventivas frente a la COVID en los años anteriores estuvimos protegidos con mascarillas no tuvimos prácticamente ningún brote de infecciones del tracto respiratorio inferior y de repente al quitarse estas medidas de protección y de extracción social pues están recrudeciendo el siguiente puesto sería los efectos de la pobreza y la desigualdad en la salud como veis sí que encaja perfectamente también con los que hablaba antes de la OMS que evidentemente sus efectos son más sangrantes y cabe que cuando se tiene en cuenta el impacto de otros fenómenos con el cambio climático o el crecimiento de la vivencia en los puntos más calientes del mundo con lo cual se agrava la pobreza la desigualdad etcétera en el séptimo lugar tenemos la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios en todo el mundo que va un poco en relación también con los que tenemos especialmente en una fase en que muchos estados pueden decidir relocalizar sus recursos después de las soldadas y miguelas de la COVID cayendo en el riesgo de volver a debilitar las infraestructuras sanitarias que ya se han quedado bastante débiles entonces nosotros por ejemplo en España sí que hemos visto que ha sido una situación estresante para el sistema nacional de salud para todos pero en especial para el sistema nacional de salud y las cosas que no funcionaban pues han puesto muy muy evidencia aparte de aumentar listas de espera diagnósticas y quirúrgicas como consecuencia de los diferentes confinamientos que se fueron produciendo la disminución de la tensión el octavo reto es la diabetes cuyo impacto es especialmente intenso en algunas áreas del mundo como América Latina y el Caribe en este ámbito está claro que las situaciones preventivas son fundamentales para reducir la carga que el problema supone los accidentes de tráfico que figuran en el número opuesto de la lista son aún más una causa de lesión y muerte muy importante en todo el mundo en gran medida prevenible y sobre todo como han visto antes en población joven la demencia que ocupa el décimo lugar de la lista con un pronóstico bastante oscuro teniendo en cuenta que la evolución demográfica en muchos países del mundo por ejemplo con la vieja Europa y la vieja España pues en las próximas décadas muchos de estos países tendremos y estamos poniendo en marcha herramientas que nos permitan proporcionar un cuidado más adecuado a todos los pacientes que se esperan que se vean afectados por esta patología y en línea con esto nos encontramos con el décimo reto que es el envejecimiento que vuelve a ser en Europa vuelve a ser muy evidente el envejecimiento de la población se trata de una circunstancia sino que no solo aumenta el riesgo de problemas de salud más allá de la demencia y que exige dar una respuesta con los servicios complejos y de calidad a los ciudadanos porque evidentemente fíjense que en España por ejemplo un país que tiene la segunda esperanza de vida más alta del mundo en el que somos un país de viejos con clonificación de enfermedades con polifarmacia todo eso va a generar un escenario bastante distinto al de ahora mismo y aquí lo que quería ver es que viesen un poco desde el punto de vista práctico cuál es la aportación al sistema sanitario del sistema sanitario privado en España para eso lo que voy a hacer es una pequeña introducción en la que decir que en España tenemos un sistema nacional de salud que está financiado por impuestos desde el año 1986 y que todos los españoles tenemos derecho a esa asistencia sanitaria el sistema privado en España lo que hace es que colabora con el o es auxiliar del sistema público y da servicio a una población que o busca una diferencia con el sistema público de acceso básicamente y de recursos o hay un número de funcionarios del gobierno central que son los jueces los ejército y los profesores que son los únicos españoles que cada año pueden elegir entre medicina pública o privada los demás en función de nuestro contrato laboral tenemos que ir a la medicina pública y si queremos ir a la medicina privada debemos poner por bueno pues estos dos millones de funcionarios pueden elegir cada año si eligen pública o privada y el 80% de ellos se aligen medicina privada y entonces lo que quería demostrar es que al final la sanidad debe ser la suma de la sanidad pública y la sanidad privada para ver exactamente de qué estamos hablando en este gráfico que van a ver ahí está la evolución entre el año 2010 y el año 2020 del gasto sanitario en España que más o menos históricamente ha representado un 9% del producto interior bruto ascendiendo hasta el 10,7% en el año 20 sin embargo en valores absolutos pues se pueden apreciar muy pequeñas diferencias a lo largo de la ley si se fijan el gasto el porcentaje de ese gasto sobre el PIB pues más o menos entre un 70 y un 73% se corresponde con gasto público y entre un 25 y un 27 y un 28 se corresponde con gasto privado bueno el gasto sanitario total respecto al producto interior en España es de un 10,7% ahí en este gráfico pueden ver el gasto sanitario total en relación al PIB en países seleccionados de la OCDE desde el año 2020 y vemos que la media de la OCDE pues es el que estamos viendo ahí que tiene un 10,8% de gasto sanitario total del cual el 8,5% es público y 2,3% privado y en España pues es de un 10,7% y es un 2,9% privado y un 7,9% público muy en la línea de la media de la OCDE pero vemos que hay países como Alemania en el que tienen un 10,9% de gasto público y un 1,9% privado hasta países como Polonia que tiene un 4,7% público y un 1,8% privado hay una gran variedad de ello lo que sí que está claro es que nos aproximamos mucho a la media de los países de la OCDE y nos situamos prácticamente en la media pero sí que Alemania y Francia con un gasto sanitario que está entre el 12,8% y el 12,2% y el 12% del Reino Unido pues son los países con más alto gasto sanitario en cuanto al gasto sanitario privado con relación al gasto sanitario total en los países de la OCDE que vemos ahí pues vemos que el gasto sanitario privado en España respecto al gasto total es en la media de la OCDE en el 21,8% mientras España está por encima en un 26,7% y solamente superada por países como Portugal con un 35,5% Suiza un 30% o Polonia con un 27% y en la parte de menor gasto pues estaríamos en la República Checa Suecia o Alemania Si vemos aquí la evolución del gasto sanitario privado en millones de euros y con relación al Producto Interior Brunto entre la década del 2010 al 2020 vemos que en España la evolución del gasto sanitario privado ha ido en aumento desde 2009 alcanzando en 2019 su valor máximo de 33.422 millones de euros lo que supuso el 2,7% del Producto Interior Bruto en 2020 a pesar de disminuir el gasto su peso en el PIB aumentó ligeramente hasta el 2,9% y la tasa de crecimiento anual compuesto para el gasto sanitario privado es del 2,54% mientras que la tasa para el gasto sanitario público es del 1,92% es decir como vemos tiene una tendencia claramente al alza en sus niveles si vemos aquí la evolución del gasto sanitario público en este caso en millones de euros y con relación al PIB en esa misma década pues vemos que el gasto sanitario público ha crecido considerablemente respecto del año anterior hasta situarse en 88.063 millones de euros lo que significa un 7,9% del Producto Interior Bruto si bien hay que tener en cuenta que en 2020 es un año pandémico como el 21 y hasta que no tengamos datos más consolidados en estos últimos años no veremos la vuelta a la normalidad si se fijan los datos ahora mismo son de 2020 pero la consulta es de 2023 la aportación del sistema sanitario privado en España pues la tenemos ahí muy bien reflejada en el que vemos que el gasto público en España representa el 7,9% del PIB que supone 88.063 millones de euros mientras que el privado supone un 2,9% del PIB que supone 32.140 millones de euros el gasto sanitario privado se descompone principalmente en dinero de bolsillo que es un 2,1% y 23.600 millones de euros que es lo que se llama out of the pocket aquella medicina que se paga directamente ya sea básicamente es odontología y cirugía plástica estética más que reparadora y luego tenemos el seguro privado que son 8.048 millones de euros que son aquellos que deciden pagar un seguro privado para tener una asistencia sanitaria diferente a la pública y otros que son las instituciones sin ánimo de lucro que son 503 millones de euros que son 0,1% para que nos hagamos la idea pues en 2020 el gasto en colaboración público-privada alcanzó los 8.587 millones de euros por colaboración privada pública o público-privada se entiende el gasto público que se genera asistencia privada es decir el total de este gasto que eran 6.545 millones de euros el 76,22% por bien de las comunidades autorgas 1.485 millones de euros de las mutualidades y 365 millones de euros de la seguridad social que es el valor que ha sufrido la mayor disminución respecto al año anterior de 26,7 millones de euros pero eso sí que nos da una idea de cómo lo que aporta la colaboración público-privada en esos tres escenarios lo que es básicamente las comunidades autónomas que son las que realmente tienen las transferencias de la sanidad en cada una de sus regiones y que evidentemente hacen listas de espera quirúrgicas diagnósticas y que eso se lo sacan a concierto y la medicina privada colabora con ellos los conciertos que son conciertos específicos basados básicamente en hemodiálisis ambulancias etcétera etcétera y luego las mutualidades que son lo que ya hablaba antes de los funcionarios del estado que explicaba previamente bueno la aportación del sistema sanitario en cuanto a evolución del gasto sanitario público en millones de euros y con relación al producto interior bruto pues vemos aquí también en la década del 2010 al 2021 y vemos que tenemos el gasto en euros en azul y el gasto en porcentaje del PIB en violeta si tomamos como referencia los datos que ofrece el ministerio de sanidad el gasto sanitario público en 2021 ha marcado un nuevo máximo alcanzando los 87.941 millones de euros el gasto sanitario público respecto al PIB ha disminuido ligeramente en 2021 un 7,3% frente a 2020 casi un 7,5% pero se mantienen valores más elevados que los del periodo 2010-2011 os voy a repetir lo de antes son dos años pandémicos en los que tenemos que ver ya el 22 pues menos pandémico ya en el 23 se ha declarado que no hay pandemia y las cifras vuelven a ser más normales o más comparables con las previas bueno y cuál es la composición del gasto sanitario público en España en el 2021 pues ahí tenéis ese y luego está la columna de la derecha pero sí que vemos que el gasto sanitario público en España en el 21 alcanzó los 87.941 millones de euros de los cuales un 10,2% se destinaron a la colaboración público-privada concierto en 2021 la colaboración público-privada se alcanzó un valor de 9.227 millones de euros de los cuales el 80% se concentran en las siguientes partidas servicios hospitalarios el 72% que incluye pruebas diagnósticas terapéuticas respiratorias radioterapia etcétera y servicios especializados son 18% cirugías cuidados de la gastancia solventar rehabilitaciones etcétera esto es de lo que hablaba antes pero nos da una idea exacta del volumen de lo que estábamos hablando y entonces ¿qué estimación se hace? pues el IBIS que es la fundación IBIS que es digamos el lobby de la sanidad privada pues hace un análisis de situación y lo que hace es una estimación del ahorro que genera el aseguramiento privado en España en el año 2022 y pone dos escenarios es decir el ahorro mínimo que dice el ciudadano cubierto por un seguro privado de salud que realiza un uso mixto de los sistemas genera al menos un ahorro equivalente al gasto de las aseguradoras por cada asegurado es decir si una aseguradora privada se gasta 599 euros por per cápita y en total unos 6.185 millones de euros calculados de la siguiente forma que son 10.325.000 de beneficios por los 600 euros pues nos da esa cantidad y el ahorro potencial 2 es el ciudadano cubierto por una póliza que utiliza exclusivamente el sistema de titularidad privada y no acude para nada a la pública entonces este ciudadano produce un ahorro estimado de 1.674 euros per cápita que es el gasto sanitario público per cápita lo cual iría a 17 millones de euros evidentemente el asegurado privado que genera ese ahorro equivale a su póliza de salud pero el que utiliza únicamente el sistema privado produce un ahorro importantísimo y evidentemente per cápita pensar en un ahorro para la sanidad pública y una liberación de recursos entre 600 y 1.600 euros es muy 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 importante bueno lo que sí que vemos es como ha ido sido la evolución del gasto sanitario tanto público como privado per cápita entre los años 19 y 22 y si vamos viendo ahí tenemos que en los últimos cuatro años el gasto privado per cápita muestra una tendencia creciente situándose en los 671 euros como vemos ahí es decir va desde los 601 en 2019 y a los 671 en 2022 y el gasto sanitario público como vemos va desde los 1.595 per cápita en el 19 hasta los 2.022 en el 22 bueno el gasto sanitario privado se divide a su vez en lo que es el aseguramiento o sería una póliza de seguro de salud y el bolsillo per cápita y vemos que en el 2019 el gasto de bolsillo per cápita era de 453 euros y en el año 22 era de 497 y el gasto de aseguramiento per cápita en el 2019 era de 148 euros y en el 2022 es la de 174 euros bueno y ¿cuál es el cálculo un poco del gasto sanitario público y privado per cápita por comunidades autónomas? pues lo que hemos visto vemos que hay más o menos una cierta equilibrio homogeneidad pero bueno hay unos extremos como es el País Vasco en el que es donde más se gasta se gasta 2689 euros per cápita de los cuales 2039 son público y 651 privado y después de ello va a Cataluña a principado de Asturias Aragón etcétera etcétera es decir vemos ahí y donde menos se gasta es en Andalucía que son 2056 euros per cápita pero vemos que está entre 2000 y 2700 más o menos para que crean la suma de ambos si lo vemos únicamente desde el punto de vista de la estimación del gasto público y privado vemos que la variabilidad es enorme que quizá hay menos variabilidad en el gasto en la medicina privada en el gasto privado y hay incluso más variabilidad en la medicina pública por ejemplo es verdad que entre Andalucía que por ejemplo en el gasto privado per cápita va de 591 euros a 816 de Cataluña lo que no me lo siento es que también la diferencia entre el gasto entre entre la pública va entre los 2312 de Cataluña y los 1560 de Andalucía entonces sí que hay una gran variabilidad pero lo que sí que vemos es que la estimación del gasto sanitario per cápita en el 22 sitúa a Cataluña a la región con mayor gasto seguida de Murcia del país el vasco bueno habitualmente esto muchas veces se correlaciona con la renta per cápita Cataluña el país vasco pero no siempre es así porque por ejemplo Madrid está por encima de Cataluña y del país vasco y tiene una renta una distribución del gasto diferente si analizamos con detalle el gasto sanitario privado per cápita pues vemos que la comunidad con mayor gasto es Madrid con 936 euros como vemos ahí es decir vemos que hay 337 de aseguramiento y 599 de gasto de bolsillo seguido de Cataluña y seguido de La Rioja y donde menos se gasta en esto es en Murcia en la región de Murcia en el que se gastan 102 euros de gasto de per cápita y 399 de gasto de bolsillo y vamos ahí un poco a la brevedad que esto sí que coincide un poco más con la renta per cápita de las diferentes regiones de España bueno y si queremos ver cuál es la diferencia entre el gasto sanitario público presupuestado y el gasto realizado por cada comunidad autónoma pues vemos aquí que por ejemplo con datos del 21 podemos ver que Andalucía tenía un gasto público de 12.638 euros millones de euros el presupuesto era de 11.759 que la diferencia era de 878 millones de euros es decir tiene una desviación de un 7,5% con la diferencia en los últimos 6 años de 3.026 millones de euros una desviación media en los últimos 6 años de un 4,9% si vemos ahí esa desviación media es de un 9,5% en Aragón de 2,8% en Asturias un 4,8% en las Islas Roleares un 9,9% en Canarias un 8,9% en Cantabria es decir salvo en la comunidad foral de Navarra que hay un 1,2% y poco más los demás prácticamente se desvian siempre del presupuesto sin duda alguna la comunidad de Madrid por ejemplo un 13,4% evolución 29,6% etcétera y aquí lo que podemos ver es la tasa anual compuesta con la evolución del número de asegurados de las aseguradoras de salud privadas en España y vemos que la tasa de crecimiento anual compuesta en el número de asegurados es del 3,95% a lo largo del periodo del 17 al 22 mientras que la evolución del número de asegurados totales es positiva en número de asegurados por mutualismo administrativo va en descenso eso porque eso el mutualismo administrativo es lo que yo definía antes como el ejército los profesores y los jueces evidentemente tal y como se le pagan en los conciertos que tienen con las aseguradoras privadas para que nos hagamos una idea si hemos visto antes es que el gasto per cápita español medio es de 1.600 euros año aun por la cápita de cada uno de estos funcionarios a las aseguradoras privadas les están pagando en torno a 900 evidentemente con la frecuentación de luz y las siniestrarias que tienen difícilmente pueden ser ya no digo rentables sino digo sostenibles porque lo que hacen es que pierden dinero y muchas de las aseguradoras se están retirando de este mercado y vemos un poco cuál es la evolución del número de asegurados de asistencia sanitaria por cada provincia y vemos que las que están en azul oscuro crecen por encima de la media y las que están en morado crecen menos que la media vemos ahí un poco el nivel y vemos que bueno hay todo lo que es el centro de España parte de la zona norte y levante y unido con canarias está creciendo y el resto está más o menos en un crecimiento pero menos que la media y si vemos los signos más y los signos menos pues vemos que prácticamente crece en todas las provincias de España a excepción de Murcia y creo que me dejen en el tintero y si vemos aquí la estimación de la penetración del seguro privado y del gasto sanitario público per cápita pues vemos aquí un poco que en verde es lo que crece más de la media en el mapa de España que está arriba que es el porcentaje de penetración del seguro privado donde crece más el seguro privado donde hay mayor producto interior bruto en Cataluña en Madrid y en Baleares el orden es Madrid Cataluña y Baleares el país vasco se queda tiene mucha menos población y es que queda por debajo de eso y la estimación del gasto público per cápita en el mapa de España en azul pues vemos un poco lo que contaba antes que hay gasto público per cápita pues desde los 2.450 euros que hay en Murcia 2.157 en el País Vasco 2.028 en Asturias 2.312 en Cataluña 1.739 en Madrid a los más bajos que son los que tienen en Andalucía que son 1.560 euros per cápita como gasto global y aquí lo que vemos es un poco el volumen de primas y la cuota de mercado de las principales aseguradoras de salud en España siempre puesto en millones de euros del año 22 vemos que la más grande de todas es según Kassel Adeslas que tiene una cuota de mercado del 28,9% es la más grande con clara diferencia el volumen de primas es de 3.054 millones de euros y luego viene Sanitas que tiene un 15,4 de cuota de mercado y la tercera es Asisa que es en la que yo trabajo que tiene un 13,3% y después ya lo que podemos ver es que entre de la primera a la quinta tienen prácticamente el 80% del mercado si vamos sumando las demás son bastante más más pequeñas y aquí lo que vamos viendo es un poco para darnos una idea de la actividad que desempeñan los hospitales privados y los públicos en la atención de los años 19 al 20 si nos fijamos en los hospitales públicos hubo en el 19 4 millones de ingresos en el 20 3.620 obviamente por la pandemia en los hospitales privados 1.327.000 ingresos en el 19 y 1.057.000 en el 20 por la misma razón por lo cual en porcentaje pues el privado tuvo un 24,2% en el 19 y un 22,6% en el 20 las altas pues se dieron 4.138.000 en el 19 y 3.621.000 en el 20 en los hospitales públicos 1.244.000 y 1.016.000 en los privados lo cual supone un 23,1% en el 19 y un 21,9% de esas altas por parte de la privada las estancias suponen un 17,4% en el 19 y un 17,5% en el 20 que hicieron los hospitales privados las consultas suponen el 21,2% y el 21,6% en ambos años las urgencias un 24,7% y un 24,5% y las intervenciones quirúrgicas un 30,8% en el 19 y un 33,020 como vemos ahí tenemos el global pero sí que podemos ver la contribución de la medicina privada en el espacio y en cuanto a la comparación de la actividad asistencial que hace el sector privado en los centros de atención especializada pues vemos aquí que de un total de 4.638.000 altas pues los hospitales privados sin concierto pues hicieron el 21,9% y los hospitales privados con conciertos o integrados en la red pública pues hicieron un 29,3% las estancias son 17,5% un 31,2% las consultas son 21,6% y un 28,2% las urgencias ahí tenemos los datos y vemos un poco que nos hacemos un claro escenario de la actividad bueno en la comparativa de la evolución de la actividad asistencial del sector privado en los centros de atención especializada pues vemos aquí que esa es la actividad asistencial en hospitales privados sin conciertos sustitutores ni red de utilización pública en los hospitales privados con conciertos sustitutores sin red de utilización pública y vemos un poco la diferencia que hay entre el 19 y el 20 aunque evidentemente estaba muy instrumentalizada por la pandemia que ha hecho que caiga en ambas situaciones bueno y para que se hagan una idea del número de hospitales que había en España en el año 21 vemos que había 777 hospitales de los cuales el 56% eran hospitales privados benéficos y no benéficos y un 44% de hospitales públicos el número de eso traducido a números pues 432 eran hospitales privados y 341 y único público y por número de camas evidentemente los públicos son más grandes había 158.567 camas de las cuales el 69% eran públicas que son 108.706 y un 31% privadas que son 49.871 camas y aquí vemos el porcentaje de hospitales privados sobre el total de hospitales en los países seleccionados de la CD y vemos que España tiene ahí un 56% de hospitales privados está en la parte alta primero encabezada por Alemania con un 75% Italia con un 59% 31.55% y en la parte baja están Finlandia República Checa y aquí vemos el porcentaje de camas privadas sobre el total de camas y aquí vemos que estamos en la parte no baja pero sí en la meseta vemos que Alemania tiene un 60% seguida de Francia 36 o 34 en Grecia y en España estamos en un 32% ahí hace una meseta aquí vemos el porcentaje de hospitales y camas en el sector hospitalario privado por grupo y vemos aquí los diferentes grupos que por ejemplo podemos ver que el porcentaje de camas que tiene Quirón Salud es el más grande de España es de un 12% y el porcentaje de hospitales es de un 10% bueno vemos ahí VITAS 4% 4% vemos HM hospitales en mi grupo HLA que tiene un 3% un 10% vamos viendo diferentes grupos hospitalarios que como casi todo tiende un poco a la concentración primero empezaron con los laboratorios de análisis clínicos y ahora se están concentrando en los grupos hospitalarios y van quedando cada vez menos hospitales menos grupos fuera de menos hospitales perdón fuera de grupo y vamos viendo que van creciendo grupos como pues el grupo Viamed como PITAS etcétera etcétera que van comprando hospitales y haciendo que sea mayor el crecimiento estimación de la facturación de los principales agentes hospitalarios en millones de euros en el año 21 pues ven que es Quirón Salud rápidamente como decía que es el más grande con diferencia pues fue de 4.021 millones luego seguido por PITAS 175 HLA y 480 HNA hospitales con lo mismo y tiene los datos de cada uno de ellos tratamos el informe del IBIS se lo pueden descargar desde la página web de la fundación IBIS y aquí vemos la comparativa entre la estimación del gasto per cápita del sistema nacional de salud y la prima de Buface que es una de las mutualidades del estado que lo hace y por eso decía que aquí queda claro que el gasto per cápita del sistema nacional de salud en el 18 por ejemplo era de 1.228 euros per cápita mientras que la prima de esta mutualidad era por el mismo porfolio de servicios de 885 euros en el 2019 más o menos subió el gasto público a 1.295 y el privado encima el de Buface bajó en el 20 subió bastante a 1.464 y subió el de Buface en el 917 pero fíjate que la estimación para el 22 era que de 1.774 del público que cuesta per cápita ellos están ahorrando 500 euros por cada por la parada de la paciente que aseguran en la privada y no en la pública bueno y aquí hay otro dato que habla de un poco de la siniestralidad de estas mutualidades y de la asistencia sanitaria que define un poco cuántas cuántas veces utilizan los recursos sanitarios entonces vemos que el mutualismo administrativo hace un uso del sistema sanitario de un 100 un 100,8% de los cuales es decir hay 1.747 de prestaciones pagadas y 1.733 de volúmenes de primas en millones de euros y la asistencia sanitaria sin mutualismo administrativo sería 5.584 millones de euros pagados y de un volumen de primas de 7.763 es decir una siniestralidad del 71,9% evidentemente las aseguradoras que concurren a los acuerdos con el sistema público sobreviven gracias a las polizas privadas porque si fuese por las polizas públicas del mutualismo administrativo estarían en la bancarrota aquí vemos un poco la actividad investigadora del estudio ovest en el periodo de 16 al 22 vemos que el número de centros investigadores privados era de 120 que era un 28,2% el número de ensayos clínicos de un 50% es decir un 0,7% en total de los cuales el 90% eran privados hubo un número de participaciones vemos que en privado era el 1436 que es un 11,8% y el número de ensayos clínicos en fases centranas 1A, 1B o 2 era de 398 el reclutamiento de pacientes al mes es mayor en la sanidad privada de un 0,75% que en la pública de un 0,49% si vemos aquí en la tasa de reclutamiento vemos que hay una tasa de reclutamiento mucho más alta que prácticamente toda la privada a la pública y aquí en abajo vemos el cuadro de evolución de la tasa de reclutamiento en el que vemos en azul los centros públicos y en morado los centros privados que vemos que empezaron a su parte investigadora prácticamente por debajo de los públicos en el año 16 y su reclutamiento prácticamente lo ha doblado en 6 años y aquí el equipamiento en alta tecnología porque este es uno de los grandes sofismas de que si están mejor dotados los hospitales públicos no es cierto están bien dotados todos pero la tecnología llega mucho antes a los públicos que a los privados digo perdón a los privados que a los públicos pero sí que es verdad que por volumen tienen de algunas tecnologías que son más costosas o más específicas tienen mayor mayor número de ellos si vemos en alta tecnología pues vamos a ver la litotricia está prácticamente al 50% la resonancia magnética más o menos al 50% las mamografías un pequeño decalaje hacia la pública las mamografías 57-43 los PET hay 61-39 los TAX 68-32 y luego los diferentes que vamos a ver el PET es el que mayor tiene pero vemos que la dotación es bastante similar en cuanto al volumen de hospitales que hay y aquí lo que vemos es un poco cuál es el equipamiento de alta tecnología por comunidades autónomas y vamos viendo un poco desde las Islas Baleares en la que tiene un 53% la parte privada hay un 47% de la pública en el rango alto hay en el rango bajo la Rioja en el que el 13% está en privado y el 88% en la pública tiene mucha variabilidad en el entorno y aquí vemos la estimación de los profesionales del sector privado en el que vemos que en la parte intrahospitalaria trabajan 15.220 médicos 28.000 enfermeros 71.379 de otros grupos profesionales esto hace que trabajamos unos 114.693 profesionales y en el ámbito extrahospitalario trabajamos 52.130 médicos 45.000 enfermeros 81.000 de otras profesionales que hacemos un total de 178.000 que hacen que al final sumemos por la cantidad que veis a la derecha que somos 292.828 profesionales en el sector sanitario privado lo cual es un importante número de ellos y ya para ir concluyendo lo que quería mostraros es el cual creo yo que será el escenario ideal de la sanidad en el futuro y yo creo que está claro que he aprovechado este informe de la fundación Instituto Roche que habla del informe de la sanidad del futuro y de la medicina personalizada de precisión en 2023 y vemos que los modelos tanto de atención sanitaria como de investigación de innovación y de formación de adquisición de competencias que yo creo que son los modelos a seguir y que claramente es por donde tiene que se va a desarrollar la sanidad del futuro tiene los agentes claves que son sin duda los profesionales y los usuarios que son los protagonistas del sistema y unos elementos básicos como son la tecnología la transformación digital el marco político legal y las políticas y la sostenibilidad este cuadro yo creo que define claramente que con un modelo centrado en la atención en la investigación en la innovación y en la formarse y adquirir las competencias adecuadas y necesarias evidentemente con los dos protagonistas y con los elementos básicos de soporte puede ser donde realmente nos dé un escenario de futuro de la sanidad sostenible y que sea por lo menos más equitativo y más justo en el acceso y aquí para garantizar esa atención sanitaria que sea ágil y eficiente los equipos asistenciales que deben ser siempre multidisciplinares deben utilizar herramientas de comunicación digital sin duda ¿qué va a hacer? pues van a facilitar enormemente la coordinación entre los profesionales de distintos ámbitos aumentarán la interconexión y las reuniones entre diferentes disciplinas para toda una toma de decisiones conjuntas y para todo ello que es necesario pues plataformas digitales historias integradas de salud que serán un repositorio de datos seguro y que además sea personal que sea interoperable que alberguen es decir algo que tiene que ser muy seguro pero muy accesible por los diferentes protagonistas de la gestión luego utilizar nuevas formas de gestión sanitaria que favorezcan la coordinación horizontal entre los agentes implicados y mejorar los procesos de atención sanitaria así como disponer de un mayor número de puntos de atención cercana luego la utilización sin duda de rutas asistenciales y protocolos o guías para la organización sin duda algo que debe ser absolutamente imprescindible porque van a disminuir la variabilidad de los procesos y unos sistemas clarísimamente y mecanismos de evaluación de resultados en salud es decir no podemos seguir haciendo cosas sin medir y saber cuáles son los resultados porque si no medimos y no sabemos los resultados no podemos mejorar y eso es una garantía de calidad del sistema y todas estas herramientas yo creo que son absolutamente imprescindibles para que la atención sanitaria mejore en el ámbito de salud pública de precisión como decía antes pues dirigido a mejorar la capacidad de prevención de enfermedades de promoción de la salud y la producción de diferencias de salud de la población pues utilizaremos métodos y tecnologías como las ómicas y las ciencias de datos para conocer la situación global de la corona además en este ámbito está lo que empecé al principio de la charla hablar el concepto de One Health donde está la salud animal con el uso de antibióticos y antibióticos en esos animales son vectores de enfermedades el uso de ganadería intensiva todo eso pone en peligro la seguridad alimentaria que afecta obviamente a través de la dieta a la salud humana hay una serie de determinantes sociales como es los movimientos de población el cambio climático y la contaminación que son la salud ambiental y como veis está absolutamente interrelacionado y otro de los escenarios obviamente y por el que hay que apostar no a futuro sino ya es por la investigación y la innovación y tiene que ser un modelo traslacional de investigación multidisciplinaria y totalmente en red para que los recursos que en muchas ocasiones son muy muy costosos se puedan utilizar de la mejor manera y de la manera más eficiente posible para que además todo lo que el clínico necesita se lo pueda hacer llegar a los investigadores en el laboratorio y a la contra para darle soluciones bueno y el último de lo que estábamos hablando es la formación y adquisición de las competencias por profesionales evidentemente la medicina de precisión es un cambio de paradigma y una nueva realidad en la existencia y la formación es una herramienta absolutamente básica para contribuir a que se implemente plenamente y sea de aplicación en la práctica de todos los días y además hay que formar también al usuario porque evidentemente no es nuevo para el profesional sino también para el usuario y yo creo que en el futuro y ya casi en la actualidad pues la población dispone de una mayor formación sobre el funcionamiento del sistema sanitario sabe de las limitaciones y del alcance de las herramientas y de las tecnologías relacionadas con la medicina personalizada de precisión con el uso y manejo de dispositivos de monitoreación y de atención telemática y de las tecnologías